Bien, hasta ahorita siguen los paisanos medios con miedo por la ley SB4. Acuérdense que va a entrar en septiembre en vigor en el estado de Texas. Entonces eso les da mucho, mucho miedo, mucha desconfianza. Y pues están esperando a ver cómo va, qué tan fuerte va a entrar en el estado de Texas.